Hola, soy Ana María Barca y desde Concepción Chile me uno al desafío Juguemos en Familia, impulsado por Fundación Tierra Esperanza. El juego que te propongo se llama La Hoya. Vamos a ver cómo se juega. Materiales. Para jugar a la olla vamos a necesitar hojas en blanco, una olla o recipiente grande, tijeras y lápices. Debemos formar dos equipos como gusten. Cada equipo deberá escribir la misma cantidad de papelitos con palabras secretas y divertidas para adivinar, que pueden ser cosas, acciones, personajes, lugares, etc. El juego consiste en adivinar las palabras de los papelitos en tres rondas con distintas instrucciones. En la primera ronda se debe adivinar cada palabra escrita en los papelitos a partir de pistas, como sinónimos o ideas sueltas. Cada equipo va jugando en tiempos de un minuto en que debe adivinar todas las palabras posibles. En la segunda ronda se deben adivinar las mismas palabras a partir de mímicas. En la tercera ronda se debe adivinar las mismas palabras a partir de solo una palabra, luego de la cual debe quedarse en silencio esperando que el equipo lo asocie con las palabras del papel. Una vez que se adivinan todos los papeles en cada una de las rondas, cada equipo va contando cuántos papeles adivinó, ganando el equipo que tenga más papelitos adivinados. Ahora, con todas las instrucciones listas, ¡vamos a jugar! Espero les haya gustado este juego en familia y lo practiquemos todos juntos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!